Estamos en otra parte de Colomuncagua, que es la aldea de Colomuncagua, en el, no, mejor dicho, estamos en el municipio de Colomuncagua, departamento de Impibuca, es que estábamos en una aldea anteriormente. Y vean ustedes allá, donde estuvimos hace algunos, el día de ayer, allá se ve parte, ha caído una tremenda tormenta, pero aquí está, aquí es donde nos dan la bienvenida. Hola, bienvenidos a Colomuncagua. Y hoy, pues, nos han invitado de parte de Metal Vision para que estemos acá en la iglesia. Jehová es mi pastor acá en el municipio de Colomuncagua. Algo que me ha llamado la atención y es lo próspero que se ha convertido Colomuncagua. Aquí en este extremo, estamos viendo nosotros que hay, hay, todavía no se ha terminado este edificio. Sin duda alguna va a ser tiendas o va a ser también apartamentos, no sé, ¿verdad? Bien, no hay uno. ¿Verdad? Entonces, vemos la prosperidad que hay en este sector de Colomuncagua, el municipio de Colomuncagua en el departamento de Impibuca. Vamos a ver esta parte de acá. Es parte de lo que es la ciudad, pues, ¿verdad? Pues, allá vemos su calle de Adokín y todo eso, es para que vayan conociendo ustedes. Para cuando vengan a Impibuca, pues, claro, visiten Esperanza, pero también vengan a Colomuncagua. Vamos a ver dónde nos vamos a encontrar después. Vamos a ver dónde nos vamos a encontrar después.